Si tu estas viendo este video, es porque esta metio en SoyDeBarrio.com SoyDeBarrio.com Vamos a hacerlo bien fácil, vamos a hacerlo bien breve en este lunes Aproximadamente hace dos fines de semana estuvieron presentándose estas dos artistas Estos dos artistas representantes dignos de la música urbana dominicana Estuvieron juntos en un mismo escenario, un éxito total, un éxito total No sé qué pasó ahí, pero el asunto se dio bueno según vi las imágenes Según chequé las fotos y los videos Con hermanitos musicalmente por decirlo así Hay una hermandad entre ellos, tanto a nivel comercial como a nivel artístico Se llevan muy bien estos dos artistas o más bien este artista y este grupo Luego de que se presentaran juntos específicamente en Hard Rock Café Ay, 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 ay Luego de que se presentaran juntos en Hard Rock Café Yo no quería, yo no quería, la verdad, sin seriedad yo no quería Pero me va a tocar Me va a tocar enfrentarlos hoy Ay, 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 ay esta tipa baby llamando mandando me sale tanto me va a quemar celulares y ya me llama la que me levanto me tiene rapidísimo ay 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 me llamo San Antonio Stone el pornográfico el álbum Bombón por dos oye mami cruzame pero es que yo no me acuerdo muy bien hermanitos musicalmente pero hoy hay que ponerlos hay que enfrentarlos tú estás paqueteando en el medio y no tienes ni uno tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer no me vuelvo a llamar tú eres Bocanamá y a la hora de la verdad no resuelve tú eres un coche tú estás rata aquí no hay miedo así que tú el que se meta me lo voy a llevar con todo pile palomo en el medio que me tienen de mal la pregunta es simple y fácil luego de que se presentaran juntos en Hard Rock Café ¿cuál de estos dos son hermanitos musicalmente? ¿cuál de estos dos para ti tiene más piquete? así de fácil Villano Sal por un lado o el batallón 8-0-9-2-21-21-16 llámame acá 8-0-9-2-21-21-16 ¿con cuál con cuál tú te quedas? ¿cuál tiene más piquete? Villano Sal o el batallón Hello Buenas 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 Hello ¿con cuál te quedas? ¿cuál te quedas? Con Blanco No, no, no Villano Sal o el batallón aguanta que hay un desubique con ella No tiene piquete Hello Buenas Villano Sal o el batallón ¿con cuál te quedas? Papá con el batallón nadie puede Ahora con piquete ¿cuál tiene más piquete? Son hermanitos a nivel musical ¿pero con cuál? ¿con cuál? ¿con cuál? ¿con cuál tú te quedas? Hello Buenas Con Villano Sal ¿con quién? Con Villano Con Villano Hello Buenas Con Villano Sal Tiene piquete Hello Buenas ¿con quién te quedas? Con Villano Sal Hola Buenas Hello Buenas Hello Buenas Hello Buenas Hello Buenas Hello Buenas ¿cuál tiene más piquete? ¿Villano o el batallón? Villano San Villano San Tiene piquete ¡Elo buena! Tiene palomos que me tienen de mal El batallón mal ¡Elo buena! ¡Buena! ¿Cuál es? ¿Villano San o el batallón? El batallón Esa vaina tiene piquete ¡Elo buena! ¿Villano o el batallón? ¡Villano o el batallón! ¡Elo, tú ves! ¡Eso tiene piquete! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Eso tiene piquete! ¡Elo buena! ¡Elo buena! Oye, yo me quedo con los dos Porque los dos están ratas amas ¡Elo buena! ¡Elo que, que lo bueno! ¡Elo buena! ¡Elo buena o el batallón! ¡Elo buena con piquete! ¡Elo buena! El batallón, digo el botellón ¡Elo buena con piquete! 8, 09, 2, 21, 21, 16 Existe una hermandad, existe una unidad Tanto con el batallón como con Villano San Pero a la hora de la verdad ¿Con cuál tú te quedas? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? ¿Cuál tiene? Tiene piquete ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¿Con quién te quedas? ¿Con quién te quedas? Oye, yo creo que yo te voy a donarlo ¡Suelta! Los dos son duros, mi chico Hay un sistema que tú sabes que el batallón son varios oponentes ¡Elo buena con piquete! ¡Elo buena con piquete! ¿Con quién te quedas? ¿Villano o el batallón? ¡Elo buena! ¡Elo buena con piquete! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Elo buena! Tengo la mente de un pecaí ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Elo buena! ¡Elo buena! Tengo la mente de un pecaí